Welcome to the Remix Algo musical es un welcome flow No hay la estrella, robate el show Mamá, muévelo Música que sabe que cuando tú la oyes Lo primero que piensa es Coer lo que me voy y no es que te apoyes Dile no a las drogas, pero si te piensas fumar algo Papá me guarda, si te sobra, si con quince La hora lo que cobra no te da ni pa' agrandar La soda, por lo que se joda, le prende radio Pa' que vacile, que no le gusta la música Dile que es mejor que se suicida Yo lo escucho pa' medirle Yeah, eh, 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 eh Yeah, eh, 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 eh One two step, one two step, hey Llegó en mi esquina aunque no te quede Yo tengo la música pa' que tú vacile Con la que me encamile Con ella no tengo otra comida Le saca ella mujer y me persegue Sígueme, mami chula Por la música Vámonos en viajes Y enséñamelo Pa' no encallar en la pista Mami chula Vámonos en viajes Esto es medicina para bolsina Tipa adrenalina femenina Nadie no baila hasta cuando camina Siendo la movida de esquina a esquina Vive la música Con movimientos salvados Deja que el ritmo se lleve en viaje Llena de sudores se traje Subas en la falda toda la No 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 No